Fue imposible no emocionarse con estas imágenes. Padre e hijo gozaron y sufrieron con el pasado clásico regiomontano y nos regalaron hermosas postales como esta, que quedará para la historia. Pues bien, tras ardua búsqueda, por fin dimos con esta familia y el pequeño, cuyo nombre es Salvador Nahuel Valdés Almaguer, de 6 años, nos platica el por qué es tan tigre. Yo me hice tigre porque mi papá me llevó al estadio y por ahí me gustó mucho. Me sentí feliz. Pese a su corta edad, Salvador ya entiende lo que es la rivalidad ante el Monterrey. Pues me interesa más que dane mucho porque ahorita Rayados está en segundo lugar y Tires, ya no me acuerdo en cuál lugar estaba. Por ello, vivió el derbi regio junto a su padre de forma tan peculiar y él nos explica cómo se sintió con la derrota y hace su análisis sobre ella. Sentí muy triste por Florian porque quería meter un gol, pero por lo marcado en fuera de lugar. Porque el labrito una se travesó con el diente López. El pequeño incomparable apoyado por su papá, Jorge Salvador, también practica el fútbol y sobre ello nos platica. Sí, juego en un equipo, se llama Ángeles Soccer Elite. Banzamos a torneos, banzamos a la Copa de Mazatán, banzamos a la final y ganamos. Y profundiza sobre su estilo de juego. Correr mucho y meter goles. El delantero izquierdo. Juego como Forian. Por último, Salvador Nahuel nos revela quiénes son sus ídolos y a quién le gustaría conocer. Florian y Iñak y Nahuel. Me gustaría mucho conocer a Florian porque nunca lo he visto y también lo quiero conocer mucho. Viajeros, tigres, incomparables, soñadores, padre e hijo, apasionados, así son, en la familia de Chava Valdés. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. ¡Viva los tigres, el corazón!